La bomba tucumana Prometía dar que hablar con su presencia. Y lo logró. Gladys la bomba tucumana se llevó a la atención de todos al aparecer en el estudio de Pampita Online con un vestido ultrasensual. —Bomba, esta es muy bomba. Esta sí que es una verdadera bomba, fue la expresión de Carolina Ardoain al ver aparecer a su invitada con un obudzita azul, corto y que marcaba sus curvas. —Se ve todo, cuidado. ¡Ay! Cuidado con el escote. Estoy sufriendo, bomba, agregó la conductora, luego de notar que los movimientos de baile del artista hacían que se corriera la tela del lugar. Y se le viera de más. Con su sonrisa en el rostro, desinibida y orgullosa de sus cincuenta y tres años tal como ella se encargó de dejar en claro ante cámaras, Gladys no se sintió acalorada por el momento, me vine descocada a lo de Pampita. —No importa si se ve. Estoy vestida por mí, por diseñadores tucumanos y los zapatos divinos me lo regaló mi novio, Sebastián Escasena, remarcó. —Sin embargo, una vez más, la conductora debió ponerse frente a ella para evitar que salga al aire algo indeseado. —¡Ay bomba, por Dios! No se llegó a ver nada, yo te cuido, expresó, precavida, previa a llenarla de halagos. —¡Qué momento! —¿Y está? Gracias por ver el video.